Ahora te preguntaré un poco sobre el caso de Alpine con Fernando, pero he leído esta mañana una noticia de que hablaba Fernando de que los fans nuevos de la Fórmula 1 que se han incorporado recientemente, yo podríamos decir incluso desde que volvió Fernando en 2020, como que no son tan aficionados de la Fórmula 1 como los de antes. No sé si sabes por dónde quiero ir. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, digamos que ahora la gente solo se fija en los resultados y que no entiende los contextos o el qué. No sé, es que no quiero hablar mucho de nuevos aficionados porque a veces me entra mucha rabia. Es que hay nuevos aficionados que son, no sé, es que a mí me gusta la Fórmula 1 y me gusta la Fórmula 1. Yo voy a la Fórmula 1 y la típica pregunta que te hacen siempre ahí cuando eres el único de tu familia que le gusta la Fórmula 1, que llega a una cena, a una comida familiar y te dicen, ¿Alonso qué? Y digo, a ver, Alonso muy bien, me parece que esté Alonso, pero a mí me gusta la Fórmula 1. O sea, si Alonso queda último, pues soy mío, igual, yo voy a ver la carrera igual, me gusta la Fórmula 1. Yo creo que las nuevas generaciones, no todos, hay que decir eso, son un poco como ese familiar que te pregunta eso. O sea, son un poco, soy muy de Alonso, soy muy de Sainz, pero no tanto de la Fórmula 1. Y eso a mí no me gusta, pero cada uno que haga con lo que quiera. Entonces, no sé si, igual sí que son un poco más, así que, como has dicho tú, que no entienden tanto a la Fórmula 1, sino que quieren que Alonso vaya bien y si no va bien, pues a criticar a quien haga falta. Últimamente se ha visto mucho con Alvin que a veces se han pasado un poco con gente que trabaja allí incluso, por redes sociales, que eso ya me parecía sobrepasar una línea que es bastante grave. Entonces, no sé, eso a mí, yo eso no lo comparto, pero tampoco creo que se pueda erradicar porque cada uno es como quiere y las redes sociales son libres y cada uno va a hacer lo que quiera siempre. Sí, a ver, es que mucha gente volvió precisamente cuando volvió Fernando y la gente que quizás no entendía un poquito más cómo iba esto, pues se sumó a todo esto del plan y tal, que bueno, que genera ilusión y no es malo. Claro, también, yo tengo que decir que también él alimenta eso. Claro. O sea, a Fernando Alonso le gusta mucho, no sé, o sea, no llama la atención, no quiero decir llama la atención, pero le gusta mucho dar bombo a cosas que no, que llaman muchas veces. Y le gusta mucho crear una expectativa que luego no se da, si algún día se da, pues mira, todos felices. Pero yo creo que él también alimenta que la gente se ponga así un poco de mal humor o no sé cómo decirlo. No, a ver, que se creó ilusión, a ver, que en verdad la ilusión la creamos nosotros desde Twitter, o sea, eso es así. Luego ya que tú te aproveches un poco, yo creo que tampoco engañó a nadie porque tampoco dijo vamos a ganar, él dijo el plan. Claro, pero es que la gente muy, salía una rueda de prensa y decía, el plan, y se reía un poco, bueno, sabe cosas, no sé qué, se viene 2005 y yo digo, joder, tío, es que yo me llevé de hostias en las últimas carreras de 2021, fue cuando el plan, claro, sí, fue el año pasado, por decir que el plan no existía, que era todo mentira, que igual que le podía salir bien a ellos, le podía salir mal, porque era un poco, no una ruleta total, pero era un poco aleatorio y la gente me decía de todo, como, me exhojas, no sé qué, amargado, ¿por qué quieres quitarle la ilusión? Digo, yo no quiero quitarle la ilusión a nadie, tú piensa lo que quieras, si yo soy el primero que le hubiera gustado que Alpine este año fuera Red Bull o Ferrari estuviera luchando por victorias, pero no era muy realista viendo la situación donde estaban. Pero si yo pienso igual que tú, yo tengo, a ver, yo tengo tweets, yo en Twitter no soy nadie, pero yo tengo tweets que algún me gusta la tienen y yo ponía antes de empezar, ¿cómo se ríe el cabrón? Yo ponía, yo ponía, yo sinceramente no creo que pase esto, o sea, puede ser que estén mucho más cerca, pero yo no me imagino, o sea, yo no estaba nada ilusionado con ver a Fernando campeón del mundo ni de coña, o sea, yo esperaba un salto, lo esperaba, ¿vale?, pero yo no me esperaba ni de broma que estuvieran dando ese salto ni de coña. Yo por eso, cuando ya vi lo primero, yo es que la gente diciendo, pero va, que no se ha mentido tal, y yo, pues chico, yo me esperaba algo así y que, joder, para algún bajón que han dado otros equipos tampoco es una catástrofe, viendo lo que hay. Es que además, en Alpine, o sea, quitando el plan y alguna tontería de esas, desde Alpine, Alpine, o sea, los directivos y demás, nunca han dicho que iban a ganar en 2022, siempre han dicho que, yo me acuerdo de las declaraciones de decir de 2024, 2025, de 100 carreras, o sea, dentro de 100 carreras desde que empezaron en Alpine fue en 2021, en 2021 y la Renault, 2021 Alpine, dijeron, en 100 carreras, más o menos, creo que podremos ganar. Y en carreras no es 2022, en 2022 serán 21 o 22. 22. Bueno, luego te sacan el plan, la gente se emociona y de ahí no le sacas. Luego el otro dice que 2024, 2025, eso no haces caso. Claro. Luego te quedas con el plan y luego te crees que te han mentido, pero no te han mentido. El plan, además, si eres un, a ver, no, no, si eres un poco listo, por decirlo así, sabes que es marketing. Claro. Si te lo quieres llevar a otro pensamiento ya, es cosa tuya. Gracias. 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 Gracias.